Ambulante, gira de documentales 2016, decimoprimera edición, del 31 de marzo al 2 de junio. Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Coahuila, Michoacán, Jalisco, Baja California, Veracruz. Una semana en tu ciudad. Género, paz, interrelatividad, paz, proyecciones, invitados especiales, pláticas, mesas redondas, talleres, clases magistrales, foros. Visita www.amulante.com.mx Evoluciona, Vecine Documental. Descubrir, compartir, transformar. Yo sí veo documental. Vecine Documental.mx Yuruga, Estoy preparado por behöver humanidad y simula. Gracias por ver Tecnén, Origin Abril. Para où